Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal de perfumería. Mi nombre es María y esto es Spray Yourself. Hola a todos chicos y chicas, ¿qué tal estáis? En este vídeo vengo a hablaros de la colección de perfumes de Francesca Bianchi. Muchos de los que me seguí desde hace tiempo sabéis que es mi perfumista favorita. Es una verdadera artista que tiene una colección de fragancias súper peculiares. Fragancias animálicas, fragancias sensuales, fragancias íntimas. Un nuevo concepto de perfumería muy distinto al que yo estaba acostumbrada, por lo menos hasta que la conocía ella. Para mí estas fragancias no son solo fragancias que se encasillarían como dentro de una perfumería más nicho o de autor, sino que tienen ese punto indie. No son fragancias producidas en series para gustar, para vender a la gran masa, sino que son fragancias mucho más especiales. Para mí estar ante un perfume de Francesca Bianchi es básicamente como estar ante un cuadro o una creación artística de cualquier otro tipo. Conocer su colección me abrió la mente y sobre todo el olfato hacia unos nuevos aromas que yo no conocía hasta entonces. Cada una de ellas representa como una experiencia olfativa muy singular de principio a fin. Esta artista además tiene el plus, cosa que yo valoro muchísimo, de ser autodidacta. Ella en su laboratorio de Amsterdam, digamos que motivada por un libro que leyó sobre aromas y esencias, decidió ponerse a Caché Real y montar su laboratorio. Por lo tanto, esa artesanía que hay detrás de sus creaciones es una de las cosas que, como decía, yo más valoro. El ser autodidacta, el aprender de la propia experiencia es siempre un plus, pero es que si el resultado es tan buenísimo como esta colección que nos trae Francesca, pues ¿qué os voy a decir? Antes de comenzar con el vídeo, pues debéis saber que todos son extractos de perfume, es decir, son fragancias súper concentradas. Se presentan en concentración de 30 ml o al menos ese es el formato que yo tengo, aunque es verdad que ahora está sacando los full size de algunas de ellas. Su precio, obviamente, es un precio nicho, creo que salen en torno a 110 o 115 euros el perfume. Y vais a decir, es caro y encima si son 30 ml, pues es más caro todavía. A ver, para mí estas fragancias son como un lujo, sinceramente. Pero aún así, deciros que si bien de otros perfumes uno se espraya alegremente, con los perfumes de esta colección, con 2, 3, 4 como muchas automizaciones, estáis servidos para todo el día. Tienen en común que todos son unisex, también tienen en común su larguísima duración, ya que en cuanto a duración, pocas fragancias pueden competir con la colección de Francesca Bianchi. En cuanto a estela, tenemos un poco de todo. Y no sabía muy bien cómo estructurar este vídeo, no sabía si empezar del más favorito al menos favorito o viceversa, ya que quitando un favoritísimo los demás, según qué situación me gusta más uno u otro, también estuve pensando en ordenarlo en base a la duración o en base a la estela. Pero cuando empecé a hacer ese orden, me di cuenta de que me estaba complicando la vida. Así que como realmente el objetivo del vídeo es daros a conocer esta colección, también deciros con cuál empezaría yo. Así que he decidido comenzar con el perfume que considero más propositivo, más retador, más difícil de llevar, y finalizar con la fragancia que considero que es más fácil de llevar, más fácil de gustar, y quizás más apropiada para que os atendréis dentro de la colección de Francesca Bianchi. Así que sin más dilación, comienza el vídeo. Como siempre suelo hacer, voy a comenzar con la fragancia con la que he hecho la intro. Mi favorita, en este caso sí que coincide que mi favorita es la más retadora, la más difícil de llevar. Se trata de la fragancia de Loversdale, una fragancia que tiene amantes y detractores, yo creo que a partes iguales. Es una fragancia muy compleja, yo no conozco ninguna fragancia más retadora que esta, y por eso para mí es tan especial y es un aroma tan único. Cuando hablamos aquí de fragancias retadoras, me estoy queriendo referir a que es la fragancia más animálica de toda la colección. Esto lleva una nota de castorio súper subida. Además de mediante el castorio, pues esa parte animálica la consigue mediante un cuero muy realista. Yo diría que de toda la colección es la fragancia que tiene una mayor duración. Yo esto me lo pongo y si me cae en el pelo o por la parte de aquí, puedo lavarme la cabeza una, dos y tres veces y sigue quedando el rastro de esta fragancia. Pero ahí está mucho, sobre todo durante las dos primeras horas es donde se nota más esa carga animálica de la fragancia. Después de las dos horas, la carga animálica desciende un poco sin llegar a desaparecer del todo, porque ese rastro animálico lo vamos a sentir durante todo su secado. Pero sí que es verdad que después de las dos primeras horas es algo más llevable. Yo os lo saqué en mi top de perfumes de rosa, porque para mí aquí la rosa juega un papel predominante. Es una rosa ensuciada, como ya os digo, por ese castorio, ese cuero. Y también va acompañada de aldeidos que se sienten a la salida, pero realmente si prestas atención y tienes la nariz fina, nunca desaparecen. Su parte floral no solo viene de la mano de la rosa, sino que esto también lleva algo de mimosa y algo de jazmín. Y además, en su secado, yo siento como un punto atalcado. Muchas veces os he dicho, y no me quiero repetir porque creo que siempre cuento lo mismo, que a mí este perfume me huele a feria, a la feria de abril de Sevilla, porque es un compendio como de muchas partes que a mí me recuerdan a la feria. La parte animálica del castorio me recuerda a los coches de caballos que pasan por el Real. La parte de la rosa, pues a mí me recuerda a mi propia fragancia, porque yo cuando me viste de gitana siempre suelo llevar un perfume con rosa. La parte de esa de aldeidos a mí me recuerda también a la laca que uso en mi pelo, ya que yo realmente nunca uso laca, pero en feria sí. En feria es necesario para que no se me mueva la flor. Además, yo soy de las que me monto en los cacharritos, y montarse en el toucan sin un montón de laca que te sujete bien la flor, pues no es una buena idea. También ese punto atalcado me recuerda en cierta medida a la feria, porque yo nunca me retoco el maquillaje, pero ni en boda, ni cuando salgo. Es muy raro que yo me retoque el maquillaje, y en el único momento en el que yo llevo mis polvos de la cara para retocarme es en la feria, porque sudo mucho, porque me despinto, porque estoy muchas horas por ahí. Así que todas esas cosas juntas, cuando una llega de la feria y se quita el traje de gitana, se empieza a desvestir y demás, ese aroma en el que vas impregnada, en el que se impregna tu vestido después de un día largo de feria, a mí me recuerda mucho a esto. Por lo tanto, esta fragancia en mi colección tiene un lugar privilegiado. Para mí, de toda la colección, es el perfume que tiene un punto como más íntimo. Para mí esta fragancia es tan animálica, es tan carnal, es tan sensual, a la par que adictiva. Tiene un propósito bastante claro. Yo la veo una fragancia muy sexual. Una fragancia que queda relegada a un plano íntimo. Esto es, como dice Francesca, intimidad líquida, intimidad en una botella. Esto es un capricho, esto no es una fragancia de fondo de armario. Es una experiencia olfativa de principio a fin. Lo que vais a oler al principio, cuando la tomicéis, no es lo que vais a oler al final. No es lo que vais a oler tras esas dos horas de evolución malo bestia que tiene. No os recomiendo que la probéis a ciega, pero si sois unos fanáticos de la perfumería, si queréis probar algo diferente, esta la tenéis que probar. A los que conozcáis la colección de Francesca Bianchi, os va a sorprender que la siguiente fragancia en cuanto a retadora que vaya a sacar sea esta, Lost in Heaven. Que por cierto, tengo un disgusto con esta enorme porque se me cayó en la botella de culo y se me ha roto. Esto me da mucho toque tener así el bote, pero ¿qué le vamos a hacer? Os va a sorprender ya que es uno de los grandes florales de la colección y un floral siempre es algo como más apetecible, ¿no? Más fácil de llevar. En este caso, yo encuentro una base similar a la anterior. Digamos que esa base de captorio y también de lábano se mantiene. Lo que pasa es que aquí no vamos a encontrar ni la nota de cuero ni la nota de rosa. En contraposición con la anterior, para mí la nota de captorio aquí está mucho menos subida, por lo que es una fragancia menos animálica, aunque tiene el sello, el ADN inconfundible de Francesca Bianchi. Yo la veo bastante representativa de su colección y en cuanto a duración, no es la bestia parda de la anterior porque con esas no compite ninguna, pero dura muy bien, más de 12 horas sin ningún problema y en cuanto a estela, también proyecta muchísimo. La diferencia es que si las dos primeras horas aproximadamente desde el overstay puede llegar a desagradar según qué narices, esta no. Esta, si te gusta al principio, si te gusta su salida, también te va a gustar su secado. Como os decía, es una de sus fragancias más florales, a la par que ambarada. También me parece la más primaveral y de todas las que os voy a sacar, probablemente también sea la que yo pueda considerar más femenina. Y me vais a preguntar, entonces, ¿por qué la pones la segunda en cuanto a retadora? Para mí es una fragancia retadora, no tanto por esa parte animálica, sino por la parte floral. Son flores estridentes, es un perfume muy, muy, muy punzante. Os tiene que gustar el jazmín, os tiene que gustar la mimosa. Pasa un poco para que lo entendáis, aunque no se parecen en nada, como con el perfume de Amarish. Hay gente que lo ama, gente que lo odia y es precisamente por ese bouquet floral tan apabullante. Pues aquí pasa lo mismo, son muchísimas flores. Os tiene que gustar un perfume con esta carga tan grande. Tengo amigas a las que no le gustan porque le parece un perfume de señora mayor. A mí no me lo parece. Esto de señora mayor tiene bien poco. Pero sí que entiendo por qué lo dicen. Es un perfume punzante, es un perfume con aristas, con esas flores por un lado, con la carga animálica por otro. Yo creo que es de los que tengo más gastado. Mirad por dónde llevo el bote y no es fácil gastar tanto volumen en un extracto de perfume de estas características. Así que los que queráis comenzar por algo representativo de la casa, que no tengáis miedo a un bouquet floral intenso, os recomiendo Lost in Heaven. El siguiente que os saco probablemente sea el perfume más masculino de la colección y su nombre mismo nos lo indica. Se llama The Black Knight o El Caballero Oscuro. Realmente es negro, pero a mí me gusta traducirlo como El Caballero Oscuro porque me recuerda a Batman. Esta fragancia difiere de la anterior ya que, si bien yo antes os decía en las dos anteriores que para mí comparten una base común con esa parte de castoreo, con ese lábano, yo aquí noto que la base es distinta ya que esa base animálica, en este caso, viene de la mano de la miel y del cuero. Pero esto no queda ahí, obviamente. Esto es mucho más que un perfume de miel con cuero ya que tiene una parte de rosa con una cantidad importante de musgo de roble. También lleva patchouli. Es una fragancia retadora. Es que tenía que sacarla entre las tres más retadoras de la colección. Esto yo creo que es incluso más difícil de gustar que la anterior. Ojo, considero que es un aroma quizás un poco más nicho. También es de las que mayor duración y mayor estela tiene. Yo esta me la he puesto hoy para ir a trabajar y la verdad es que no necesito volver a probarla para olerla en mis propias muñecas. Esto perdura. Y me lavo las manos un par de veces. También para mí es quizás de las más nocturnas. Esta la veo muy, muy para un clima frío. Si la otra la veía más primaveral, esta la veo más para el otoño e invierno. Sobre todo otoño por ese punto terroso, por ese punto a lluvia que le siento. Y lo que os comentaba, yo es verdad que me la he puesto para trabajar porque quería volver a estar en contacto con el aroma. Pero es un perfume que yo lo siento muy nocturno. Es una fragancia para salir por la noche, a darlo todo, a cautivar con tu perfume. Porque esto llama la atención. Por esto te van a preguntar. Y creo sinceramente que si conseguís pillar el rollo a este aroma, puede convertirse en vuestro gran aliado para la noche. El siguiente que os saco es el último perfume de Francesca que ha venido a mi colección. Me lo regalaron por mi cumpleaños, este verano. Así que es una fragancia relativamente nueva. Se trata de la fragancia Byzantine Amber o Ámbar Byzantino. Y para mí, digamos que es el gran oriental de su colección. Para mí, esta fragancia también es un muy buen punto de partida para adentrarnos dentro de la colección de Francesca. Es un aroma muy nicho, sinceramente. Pero si estáis acostumbrados a llevar perfumes que tengan un corte así más ambarado, oriental, dentro de la perfumería comercial, quizás este no os parezca tan retador. Aquí volvemos a encontrar esa base animálica suya, donde para mí el protagonista es el cuero. Un cuero muy característico del artista. Pero a la vez tiene un fondo como ambarado, como resinoso, que le da muchísima profundidad a la fragancia. Yo creo que este es uno de los perfumes que están mejor balanceados de la colección. También lo veo una fragancia nocturna. Obviamente, como siempre digo, os lo podéis poner cuando queráis, pero yo le siento un punto nocturno. También lo veo muy para un clima frío. Estas notas que lleva son notas nocturnas, que invitan a la noche. En el fondo, esta fragancia lleva incienso. Y es verdad que es una nota que tarda en salir, pero cuando sale se hace muy presente. Por eso esa parte oriental que os comentaba. Para mí esto es original, es exótico. Lleva también una parte que se siente como picantita. Yo creo que esto lleva canela o alguna especie así que le da un punto como picante. Como mi cumple es en verano, en Semana Santa esta fragancia yo no la tenía, pero sé que este año, en Semana Santa, voy a darle caña porque a mí ese punto de incienso me encanta para esta fecha. Si os gusta este corte de perfume, yo comenzaría a adentrarme en la colección de Francesca Bianchi mediante este, Byzantine Amber. El siguiente que os saco es el Gran Chipre de toda su colección. Se trata de la fragancia Sticky Fingers o dedos pringositos, como le digo yo. La he puesto dentro de los tres más fáciles de usar, pero ojo, os tiene que gustar la nota de patchouli. Esto lleva cantidades ingentes de patchouli. Sabéis que a mí el patchouli me encanta. Los perfumes de corte de chipre probablemente sean de mi favorito. Y claro, aquí si además de ese patchouli, si además de ese punto chipre le ponemos esa base animálica tan característica de Francesca, pues la combinación para mí es de 10. Aquí esa parte animálica vuelve a estar de la mano del captorio y del cuero, pero ya os digo que acompañada por cantidades ingentes de patchouli. Es un patchouli alegre. Aquí, al contrario de lo que os contaba en el perfume de Black Knight, yo no encuentro un patchouli terroso. Este patchouli es alegre. Para mí este perfume, si el otro era más decadente, este lo veo como un perfume más alegre. También lo veo como más primaveral, más diurno. Quizás este tenga una estela algo más contenido, pero en duración aguanta las 12 horas sin ningún problema. También me parece un súper buen punto de partida si os gustan los perfumes de un corte chipre. Además es una fragancia que tiene como un secado con un punto cremosito. Me parece que es un chipre muy original, que se sale de lo común. Al contrario de otros perfumes, yo la mayoría de perfumes chipres que tengo son chipres florales. Aquí es un chipre con cuero, chipre animálico. No es la única fragancia que tengo con patchouli con cuero. Para mí es una combinación que tiene un rollo muy muy guay. Es que yo le noto un secado también como picantito. Es que no sé si está declarada o no la nota, luego lo miraré, pero yo también le siento un punto a esto, un punto a canela. Ese punto picantito que da la canela que a mí me recuerda como a los chicles de canela que venden en la base americana de Rota. Vamos, los chicles de canela que venden en Estados Unidos. Ese punto a canela picante. Yo aquí se lo siento. Así que nada, amantes del chipre, amantes del patchouli, patchouli con cuero, sticky fingers. Y ya solo me quedan dos. El siguiente que voy a sacar ya ha venido mucho por el canal, sobre todo en mis vídeos de favoritos del verano. Se trata, como no podía ser de otra manera, de la fragancia Sex and the Sea. Mirad cómo va de gastado. Este también es de los que más caña le he dado, ya que es uno de mis favoritísimos. Este perfume yo siempre digo que es mi recuerdo olfativo de la playa. Pero no penséis en playa como un perfume marino, ni penséis en playa como apronceador de coco. Este perfume es mucho más. Este perfume es tu piel tostada tras un día en la playa con restos de sal, de sudor, un poquito de protector solar caro. Es ese recuerdo el que a mí me evoca esto. Espero que con esta descripción no os quedéis con que esto huela a sudor, porque no es esto. Es a como yo me siento la piel después de un día entero en la playa. También os he dicho muchas veces que con esta fragancia a mí se me genera como una especie de sinestesia de los sentidos, porque esto me huele a calor. Es un perfume como cálido. Igual que hay perfumes que evocan al frío, yo este le noto un punto cálido, como si estuviera a una temperatura distinta de la que está. No sé explicarlo, es complejo. Pero aún así, con toda esa complejidad que tiene, no creo que sea una fragancia difícil de usar, para nada. También creo que es un perfume de cumplido. Por este perfume, la gente te pregunta. Me gusta usarlo mucho en verano, pero también me encanta usarlo con el clima frío. Pero precisamente por eso, porque me recuerda a la playa, me evoca, me transporta a mis días de verano. También siento que es uno de los perfumes más dulces. Aquí entre sus frutas destacamos la piña y el coco, pero son frutas que están muy bien integradas. Tienes que centrarte, tienes que tener la nariz muy entrenada para ser capaz de separar estas notas. Aquí la parte animálica, al contrario que muchas de las anteriores, en lugar de dársela al captorio, pues se la da la civeta. Otra nota animálica que Francesca Bianchi trabaja de maravilla. También lleva un puntito a vainilla. Lleva también lábano. Y si aún así, con esto que os cuento, os sigue pareciendo demasiado retador, demasiado poco para vosotros, demasiado poco convencional, os recomiendo que en lugar de por este, que empecéis por su flanquer. Creo que es el único perfume de toda la colección de Francesca que tiene un flanquer. Su flanquer se llama Sex and the Sea Neroli. Así que como podéis imaginar, es un perfume que mantiene parte de la base, pero tiene una nota de Neroli muy subida, muy punzante. Yo creo que el que ha olido los dos, por lo general, prefiere ese a este. A mí, pues por razones obvias, me gusta más el Sex and the Sea normal. Para mí es una fragancia que tiene un mayor punto de originalidad. Y con este, chicos y chicas, nos pasamos ya al último de todos. Os saco cuál es. Es el de Liberty Neroli. Y además es de todos el que tengo más usado. Para mí, el Sex and the Sea Neroli, que os he comentado antes, sí que es ese uso del Neroli que a mí no me gusta. Yo veo que aquí el Neroli es como una interpretación completamente diferente. Esto es un perfume musgoso, es un perfume terroso, con un punto a cuero y con esa nota de Neroli acompañando. Para mí aquí el Neroli no es tan protagonista como en Sex and the Sea Neroli, sino que para mí es mucho más protagonista o dota de más originalidad a la fragancia esa parte musgosa, terrosa, con ese punto entrelazado de cuero que la nota de Neroli. Yo siempre digo de esta fragancia que si en lugar de usar el Neroli para complementarla hubiéramos usado el nardo, el jazmín o cualquier otra flor blanca, el resultado habría sido muy similar. Conmigo habría hecho también match. Para mí aquí es como que me gusta tanto el fondo que le perdono el Neroli. Yo os digo que es el único perfume con una nota de Neroli así que se note dentro de mi colección. Yo os decía que es el que más gastado tengo porque, y por eso está en el primer lugar de este top, es la fragancia más ponible. Esto lo podéis poner en invierno, esto lo podéis poner en verano perfectamente. Clima óptimo, para mí es la primavera, sin lugar a dudas. Es un perfume floral muy 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 primaveral. También lo veo en una fragancia muy diurna. Así que si os gusta el Neroli tenéis que probar esto. Os recomiendo encarecidamente que os adentréis en la colección de Francesca de la mano de Liberty Neroli. Y chicos y chicas, hasta aquí las fragancias que yo tengo. Si son las que tengo es básicamente porque son las que más me gustan. No me voy a andar con rodeo. También es verdad que ha sacado cosas nuevas que he probado y algunas me han parecido súper interesantes y que por supuesto están en mi wishlist. Así de perfumes nuevos que estén en mi wishlist está el de Encounters o algo así. Os pondré el nombre en la pantalla. Es una fragancia donde se nota mucho la nota de canela. Aquí es canela en toda tu cara. También tiene un punto como de manteca de iris. Tiene un punto cremoso pero a la vez como muy balsámico. También una de las fragancias más fáciles de llevar de Francesca porque es un perfume muy redondo. La canela está presente, te dan toda la cara a la salida. Pero luego digamos que se integra muy bien. Muy representativo de Francesca también. Es un perfume que si huele sabes que la nariz tras él es Francesca Bianchi. Y luego de sus últimas creaciones hay uno que no he probado todavía que es el de Love for Sale. Cuando lo pruebe os contaré. También probé el de Sticky Lips me parece que se llama. Y ese tenía un punto dulcecito que no me terminó de convencer. Y aparte del de Encounters que por razones obvias pues está en mi wishlist. También tengo el de The Dark Side. Que es una fragancia que yo también considero como de las más masculinas de su colección. De los que más proyectan y también de los que más duración tienen. No voy a decir al nivel de Love for Sale pero por ahí anda la cosa. Y ese me encanta porque tiene una nota de incienso que es preciosa. Sabéis que yo soy fan del incienso como buena sevillana. Pero en ese la nota de incienso es una maravilla. Y el último que está en mi wishlist. Que fue una de las primeras fragancias de Francesca que yo probé. Y no sé por qué siempre que he ido a comprármela se me ha terminado metiendo otra por los ojos. Y la voy dejando y dejando y dejando. Y no sé en qué momento de mi vida me la compraré. Es la fragancia de Under My Skin. Ambarada, muy animálica y también con un punto a rosa a clavel. Para mí esa fragancia digamos que es como la hermana menor de The Love for Sale. Es menos retadora obviamente y por eso me gusta porque la veo más fácil de usar. Es como llevar The Love for Sale sin llevar The Love for Sale. No sé si me explico. Y bueno chicos y chicas por mi parte esto es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero sinceramente los que seáis amantes de la perfumería. Que busquéis algo distinto a lo convencional. Que intentéis probar esta casa. Hay muchas formas de probar su colección. No son perfumes precisamente para ir a ciega. Hay muchas perfumerías incluso en la web oficial de Francesca Bianchi. Donde podéis conseguir The Gans y probarlos. Si no lo encontráis escribidmelo en los comentarios. Que yo os pongo algunos enlaces de sitios donde os lo mandan y os lo ponen todo perfectamente. Si ya conocéis a Francesca Bianchi contadme cuáles son vuestros favoritos. O contadme cuáles son los que tenéis o aquellos que tenéis interés en probar. Y nada chicos y chicas ya si que si. Por mi parte esto es todo. Y como siempre os digo nos vemos en el próximo vídeo. Chao.